¡Hey! Chicos, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Muy bien y bienvenidos a otro video más para este, su canal. El día de hoy, chicos, toca cena legendaria y como ustedes ya lo saben, pues es de 6 a 7 y el invitado de esta vez es GERATINA. Así es, la GERATINA nuevamente está de regreso en incursiones legendarias que la hemos tenido a partir del día 23 cuando terminó el ULTRABUNO. Sí estará hasta el día 18 de octubre aproximadamente, pero no solamente eso, sino que estará o está con su forma SHINY activa. Obviamente es la GERATINA ALTERADA, la GERATINA ALTERADA, no la original, que es como más gusano. Es la O modificada, entonces vamos a intentar sacar a una GERATINA de mocha o de vainilla, como dicen por ahí. Perdón, digo, una GERATINA ALTERADA. Y bueno, también ya ha salido información sobre lo de Mewtwo, que el día, o la cena legendaria de Mewtwo va a ser el día 8 de octubre. Que se debe recordar cuando estuvo en el ULTRABUNO, fue cancelada su cena legendaria. Lamentablemente no lo pudimos tener en la cena legendaria con onda mental, pero esperemos que ahora en esta cena legendaria vuelvan a ponerle ese ataque. Pues obviamente por lo de la cena legendaria que fue cancelada. También va a estar posible SHINY, va a ser el 8 de octubre. Igual a la misma hora, 6 a 7 de la tarde, hora local. Y también se ha confirmado que va a estar nuevamente en incursiones sets del 5, va a estar apareciendo otra vez en incursiones sets del 5 al 12 de noviembre. Bueno, 5 de octubre al 12 de noviembre, perdón. Con, nuevamente con el ataque Legacy de Bolas Sombra. Así que solamente este ataque lo va a aprender en incursiones. No lo vayan a cambiar, o sea, no lo vayan a cambiar porque es Legacy. Así, y bueno, también ha salido información sobre un nuevo evento que se llama, o va a ser algo así como evento de turismo. Y bueno, ahorita lo vamos a ver, vamos a abrir la noticia porque no la he abierto. Pero ya se ha revelado información sobre que van a ser un evento sobre regionales, como su mismo nombre lo dice turismo. Entonces hay que viajar, turistear por ahí, conocer nuevos lugares y también, pues bueno, sacar regionales nuevos, ¿no? De hecho, por aquí debe estar la noticia. Y aquí la tenemos, vamos a abrirla rápidamente. Y nos dice, celebra el espíritu viajero durante el primer evento del Día Mundial del Turismo. Dice, bueno, prácticamente este evento va a ser del jueves 26, o sea, mañana, hasta el, o sea, nada más mañana. No dice, ¿hasta cuándo? No, acá dice, acá dice, hasta el martes primero de octubre. O sea, hasta octubre, hasta el día primero va a ser el evento. Así que, bueno, ¿qué es lo que podemos sacar aquí? Pues prácticamente todos los regionales deberán estar apareciendo en huevos de 5 kilómetros. Les estaré poniendo una infografía de aquí, de mis amigos de GoLegends. En el cual, pues, nos muestra todos los regionales. Obviamente, los regionales que están saliendo de huevos de 5 kilómetros serán, obviamente, en sus respectivas regiones. No van a estar saliendo en todo el mundo, solamente en sus respectivas regiones. Y también, pues, bueno, por ahí también se nos menciona que Sangus y Seviper, que son regionales de diferentes zonas, están saliendo Shinies. Por eso están aquí en la portada del evento. Y aparte de eso, también será, probablemente, liberado Mine Jr. Y obviamente, este baby también va a ser liberado de una vez en Shiny. Pero también, con su evolución Mr. Mine, va a ser regional de Europa. Y por el momento, solamente estará saliendo en huevos de 5 kilómetros. Posiblemente, en un futuro, lo pongan en huevos de 7 kilómetros. No lo sé, chicos. Es una posibilidad muy fuerte. Y bueno, como sea, prácticamente es eso. Y además, es que nos dan una nueva camisa. Así que, posiblemente, mañana nos pongamos esa camisa nueva, que es esta que está aquí. Está muy bonito. Prácticamente, eso está en términos generales, lo que va a ser de este evento. En general, está en huevos de 5 kilómetros. En su respectiva, va a ser regiones. San Gustavo, Super Shinies. Mr. Mine, no. Mine Jr., perdón. En huevos de 5 kilómetros. Baby nuevo, con Shiny también liberado. Solamente de Europa, porque también va a ser regional. Como ya se comentaba, hace tiempo se especulaba. Entonces, bueno, ahorita vámonos al Morelos. Porque hay 4 giratinas que van a abrir ahí. Así que, vamos rápidamente. Rápidamente, chicos. A ver si tenemos suerte ahora sí de sacar alguna giratina buena. Y también sacar algún Shiny por ahí. No lo sé. Vamos a darle. Bien, ya estamos prácticamente por pegarle esta giratina. Y la verdad, pues, este es el equipo que preparé. Estamos a la llena. Como pueden ver, hay muchísima, muchísima gente, chicos. Siempre hay mucho hack por los nuevos legendarios Shinies que le liberan. Entonces, pues, vamos a pegarle. Vamos a ver en cuanto cae. Así que, vamos a pegarle. Ya cayó. Vamos a ver si sale Shiny. ¿Ya cayó? Sárquense para ahí. ¿Ah, ya vieron? Se queda buenísimo. Vamos a ver y... No. Uff. Nada. 19.15. Es bueno, eh. Bastante bueno. Vamos a intentar capturarlo. Y nos movemos al siguiente, chicos. A la una, a las dos y a las tres. Y... Normal. 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 Morra eso, padre. Esa es la mierda. 18.97. Bastante, bastante malo. Vamos al siguiente. Vamos por uno más. A la una, a las dos. Espérate ya. Y a las... A las dos y media. Y a las tres. Es que estaba viendo cuántas. A las tres. Ya le di. Y normal, normal, normal. A la mira. No, güey. No, güey. No, güey. 18.70. Ni modo. Y aquí salió el 100, eh. O sea, ahí está. ¡Perdad! Maldita. Ya. Ya abrió el grupo. A la una, a las dos. Me dio siete. Y... Normal, normal. Sí, hay mil. ¡Chaini! ¡Ah! A ver, a ver, a ver. 1915. Uy, es bueno, eh. Oye, me trajeron suerte. Dos, tres. Y... Normal, normal. ¡Oh! Y bueno, pedo. ¿De cuánto? ¿De cuánto es? 21, güey. 21, eh. Mejor que el mío, ya ves. Oh, buenísimo, buenísimo. Falta, falta el mío, chicos. Así que, ¿puedes salir en la siguiente? Esperemos. Sí, ya. Espérate, espérate, sí, compa. ¡Vamos! A ver. Dale, rápido, dale. Una, dos, tres. Y... Normal, normal. ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Vámonos, broma! ¡Ah, no mames! ¡Ah, sí, me sé! ¡Chaini con lluvia todo! ¡Chaini con lluvia! Ok, vamos por uno más, a la una, a la dos, a las tres, a las tres, dos, doce bolitas. ¡Ya! Y normales. ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¿De cuánto, a ver? Tres seguidos. Eso es malo, güey, eso es malo. ¡No mames, güey, ya tíralo! Ya, ya. Ya, güey, ya. Ya, güey, ya. Ya, ya no le puedo. ¡No! Y vean lo que está aquí en el radar, chicos. Un Teping Carnitas Locas, como dicen por ahí. Así que vamos a registrar a este inicial de tipo fuego de Junova o Tecelia, como gusten llamarla. Así que vamos con una piñita para sacar más caramelos. Y comentarles que por ahí, por la celda Vallarta, cerca de ahí hay un parquecito. Creo que hay respawn o es nido, entonces vamos a tirársela. Así que no lo capturó con RA porque hay que movernos rápidos para el siguiente giratina que está en kiosco. Pero fuera de eso. ¡Uy! No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. Vamos a asegurarlo mejor con una dorada. Ahí está. ¡Uy! Nos atacó, eh. Ya le iba a caer. Ahí está. Un bien. Un bien. En eso estoy. Y ahí está, chicos. Agarramos a Teping. Vamos a registrarlo. Vamos a registrar al cerdito. Y ahí está, chicos. Registramos a Teping. Inicial de tipo fuego de la región de Junova o Tecelia, como gusten llamarle. Bueno, vamos a continuar rápidamente al kiosco. Y vamos a ver y... ¡No! 19.07 es más o menos. Vamos al que sigue, a ver si alcanzamos. Uno, dos, tres. ¡Y te sale ya! ¡Ay! Me lleva. 1902. ¡Malo! Y hasta aquí sería el video de hoy, chicos. Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y bueno, ustedes sabrán que no tuve suerte por el momento con gelatina. No pude sacar la gelatina de vainilla. Lamentablemente. Pero pudimos ver que ahí a Edikei le fue muy, muy bien con tres gelatinas shinies seguidos. O sea, brutal, brutal. Y ese bajó la lluvia. Fue una locura. Fue una locura. Pero muy bien. Espero, pues, próximamente sacarlo. Porque sí lo quiero. A pesar de que no... No me llama mucho la atención gelatina. Pero quiero sacar al menos el shiny. Y bueno, luego estaremos buscándolo. Y posiblemente, como les comentaba en el video. Posiblemente vayamos al nido de Tepin para sacar varios. A estar haciendo intercambios. A ya tener uno listo para cuando sea su Community Day. Tener uno con suerte listo. Y bueno, como sea. Si les gustó el video y no están suscritos. Suscribirse, de like, comentar, compartir. Que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Mi reflexión está en el cabajito. También está la página de Design. Pokémon. Pokémon GDL y Pokémon GDL. Y para que chequen sus actividades. De ver que hay sus productos y demás. Y ojo con la página de Pokémon GDL. Y también en mi Twitter. Porque estamos ahí publicando algunas cosas. Para que alguien nos tome más en cuenta. Ya que se viene nominación. O sí. Nominación de aquí de Guadalajara. Del parque metropolitano. Para un posible evento en el año 2020. O más al futuro. Aquí en Guadalajara. Precisamente de Niate. Para un Safari Zone. O algo parecido. Así que ojo. Ojo con eso. Se me hagas que decir. Nos vemos en la próxima. Y mucha, mucha suerte con sus giratinas. Si les salió algún shiny. Coméntanme lo que bajito que yo siempre. Siempre, pero siempre. Los leo. Nos vemos.